Él es Lisandro Abaunza, joven barranqueño seleccionado por la Fundación Actuemos de Edgardo Román entre los finalistas de un concurso para actores abierto por esta fundación. Estoy participando en un concurso que es de Edgardo Román, que se llama Fundación Actuemos de Edgardo Román y estoy para ganarme una beca. Gracias al esfuerzo que tuve en el grupo de teatro del Colegio del Castillo, pude tomar muchas clases de teatro, o sea, aprender cómo hablar en cámara, en otras cosas y por eso mi monólogo fue seleccionado como los tres finalistas. El apoyo ciudadano, según explica Lisandro, es fácil. Darle like a su perfil en la página de la fundación. Pues yo quiero que Barranca me apoye dándole like a donde el video, donde salgo, que solamente es buscar la Fundación Actuemos de Edgardo Román y que me apoyen con un like. Yo invito a Barranca me apoyen, que soy un barranqueño que quiere salir adelante, que quiere soñar, no soñar por soñar, porque hay que soñar en grande para ser grande. Entonces la Fundación Actuemos de Edgardo Román me está haciendo soñar en grande. El concurso se cierra este sábado de allí el interés de este bachiller del Colegio del Castillo de tener un amplio respaldo de sus paisanos en este concurso.